Y llegamos hasta acá, Plaza Central, en San Bernardino. Bienvenidos a esta experiencia ya organizada. Muchísima gente, muchísimos competidores. Vamos a cubrir absolutamente todo. Organizadores, gente que viene por primera vez, gente de ambos sectos. No sabemos si de mismo... A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Este sábado a las 20 por Unicanal.